Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Adelante. Bien, esta es la cantidad de personal desplegado en el periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre. 139.528 elementos cumpliendo estas 10 misiones adicionales a lo que ya explicó el almirante secretario. Estas 10 misiones que son operaciones para la construcción de la paz, la seguridad de instalaciones estratégicas, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible, plan de migración y desarrollo en la frontera norte-sur, la atención a desastres, la entrega de enseres en 11 estados, erradicación intensiva de plantillos ilícitos, la estrategia de fortalecimiento de las aduanas, vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional y seguridad de gas LP en el Valle de México y presencia en 56 instalaciones aeroportuales. Esto es lo que corresponde a los 139.528 hombres que tenemos cumpliendo esta misión de las tres fuerzas, Ejército, Armada y Guardia Nacional. Vamos a ver cada una de ellas. En operaciones para construcción de la paz se emplearon en este periodo 75.488 hombres realizando o participando en mesas de seguridad a nivel nacional, estatales y regionales. El reforzamiento de operaciones en los 50 municipios en donde se identifican un índice mayor de homicidios dolosos, estrategias de protección ciudadana en diferentes áreas, operaciones en noreste, en zona metropolitana de Guadalajara, Guerrero y Tepalcatepec. Mandos especiales de Badiraguato y la Laguna que son actividades que llevan las fuerzas ahí de manera exclusiva en esas áreas. Operaciones de intercepción terrestre a través de puestos militares de seguridad, de intercepción aérea. También patrullamientos de más de tres millones de kilómetros en todo el territorio. En cuanto a instalaciones, a seguridad de instalaciones estratégicas, en el periodo se emplearon 6.999 hombres dándole seguridad a 453 instalaciones vitales. Estas ocupando en primer lugar el Pemex, posteriormente Comisión Federal de Electricidad, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el SAT y lo del gas que se estableció en 114 instalaciones y como ya mencionó el Comandante de la Guardia ya fueron retirados. Adelante, por favor, la siguiente misión, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles. En el periodo se emplearon 3.372 hombres dándole seguridad a 6 ductos prioritarios con 1.148 kilómetros. Se aseguraron 213.839 litros de combustible, 805 tomas clandestinas fueron localizadas e inhabilitadas, 59 vehículos asegurados, 5 detenidos y 6 predios. En las entidades con mayor incidencia en el periodo Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Baja California y Tamaulipas. Y en el plan de transporte de apoyo a Pemex se movieron a través de 637 autotanques, 169.4 millones de litros de combustible en 14 rutas diferentes en la República. Adelante. En la misión de migración, el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, continuamos en el periodo con 28.634 hombres. Se rescataron 33.739 migrantes. En Ciudad Juárez y en Tijuana seguimos con dos cocinas comunitarias proporcionando alimentación a migrantes que llegan a esta área. Del personal que está desplegado, aquí tenemos un cuadro donde por parte del ejército se tienen 13.663 hombres, de la Armada 1.077 y de la Guardia Nacional 13.894, que hacen el total de los 28.634 hombres en todo el territorio, a través de lo que es frontera sur, frontera norte y las rutas que se han identificado donde se mueven los migrantes. Adelante. En cuanto al Plan TN3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, en relación a la tensión a desastres del 21 de septiembre al 20 de octubre, se atendieron 32 eventos. De ellos resaltan 14 inundaciones donde están participando Ejército Armada y Guardia Nacional, con un total de 15.394 elementos. Adelante. En distribución de insumos por declaratorias de emergencia son 10 estados, Veracruz, Puebla, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México y Zacatecas. Hay 120 municipios que están afectados, 28.949 familias, se han hecho la entrega de 562.221 insumos. Llevamos un avance del 73% de todo lo que se tiene que entregar a las familias afectadas. Adelante. En cuanto a los resultados, aquí en estos resultados son de manera conjunta lo que el trabajo que ha hecho el Ejército, la Armada y la Guardia Nacional, así aquí se reúnen. En erradicación de plantíos, 3.887 hombres y en el periodo se tiene en octubre 102 hectáreas erradicadas. En Amapola, 135 hectáreas. Aquí empieza a incrementarse ya la destrucción, que es de acuerdo al ciclo anual de producción que se tiene identificado. En estos meses, septiembre, octubre, noviembre, empieza a incrementarse. También, en base a este comportamiento, se incrementa el personal que trabaja en el área. Adelante. En cuanto a kilogramos de marihuana, en octubre 312 kilogramos. En el mes anterior, que el periodo incluye 10 días, se tuvieron 1.526 kilogramos en septiembre. En cocaína, 281 kilogramos en septiembre, 857 kilogramos de cocaína en lo que va del mes. De heroína, 4 kilogramos en septiembre, 6 kilogramos en octubre. Laboratorios no se identificaron, no se detectaron en este periodo. Metanfetaminas, en septiembre se tuvieron 2.630 kilogramos de metanfetaminas. Y en lo que va en los 20 días de octubre, 2.978 kilogramos de este enervante. En fentanilo, en septiembre, 57 kilogramos. Y en lo que va de octubre, 1 kilogramos. En dólares americanos, se aseguraron 393.322 en septiembre. Y en octubre, 474 mil 45 dólares americanos. En pesos, en septiembre, 4 millones 628 mil 851. Y en octubre, 6 millones 698 mil 298 pesos. Armas de fuego, septiembre 676 armas. Y los 20 días de octubre, 263. En cuanto a vehículos, en septiembre, 1.365 vehículos. En octubre, 719. En embarcaciones, 6 en septiembre, 4 en octubre. En aeronaves, 3 en septiembre, 2 en octubre. En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de las aduanas, se tienen, se continúa con el control, la administración de 21 aduanas en frontera norte y sur, por parte de la Secretaría de la Defensa. Y 17 aduanas marítimas, bajo la administración de la Secretaría de Marina. Aquí se emplea personal 450 del Ejército, 520 de la Guardia Nacional y 110 de la Armada de México, haciendo un total de 1.080 hombres destinados a toda esta tarea en las aduanas. Adelante, vamos a ver los resultados que se han tenido en las aduanas. En armas de fuego, en septiembre se aseguraron 12 armas de fuego y en los 20 días de octubre, 69. Cartuchos, 957 en septiembre, 3.222 en octubre. También cargadores, 43 en septiembre, 70 en octubre. Aquí un aseguramiento de 140 kilogramos de plata, 655.02 kilogramos de cocaína en las aduanas. Y desde 999 mil pesos. Adelante, dólares americanos, 497 mil 73 dólares en septiembre, 399 mil 30 en octubre. Detenidos, 29 en septiembre, 82 en octubre. Vehículos, 16 en septiembre, 46 en octubre. Adelante. En carros tanque no hubo aseguramientos. En septiembre y en octubre. En autotanques, sí, en septiembre se aseguró uno. Y lo que va de octubre, 7. En total, de marzo a octubre, que es el periodo en el que se ha tenido el control de las aduanas, se llevan 62 autotanques asegurados. En cuanto al volumen de hidrocarburos, tenemos en septiembre, 32 mil 620 litros de hidrocarburo asegurado. Y en octubre, 290 mil 686. Y el total en este periodo que mencioné, de marzo a octubre, se llevan 40 millones 715 mil 241 litros de combustible asegurado en las aduanas. Y la última misión, que es la vigilancia del espacio, vigilancia del territorio y del espacio aéreo nacional. Se emplearon 2 mil 178 hombres, 244 aeronaves, 3 mil 57 operaciones aéreas en todo el territorio nacional, con 4 mil 306 horas de vuelo. Cedo la palabra a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gracias.